Señor Intendente Municipal, señor Secretario General, señora Diputada Provincial, señoras y señores concejales, señoras y señores consejeros escolares, autoridades educativas, funcionarios municipales, querido Padre Mingo, Padre Iván, representantes de las Fuerzas de Seguridad, amigos vecinos, representantes de instituciones civiles. Es un gusto enorme encontrarnos otra vez aquí en la Plaza San Martín, en el Día de Nuestro Santo Patrono, o como le decimos todos los saltenses en el Día de la Fiesta del Pueblo. Antes de empezar, quiero hacer llegar un saludo también a la señora directora de Educación de la Municipalidad, a la profesora María Cristina Patriarca, estaba inicialmente en la formación del acto, previsto que ella dirigiera estas palabras, no ha podido estar presente por una pequeña indisposición de salud, así que ha tenido la gentileza de pedirme que la reemplace en el día de hoy, así que veremos, para mí es un orgullo compartir estas palabras con ustedes y sobre todo en esta fecha tan señalada para todo el pueblo de Salto. Bueno, se ha dicho en la presentación del acto, el Padre Mingo hace rato que lo viene diciendo, nos estamos preparando para el Bicentenario de la celebración no sólo de la Constitución de la Parroquia de la Comerción de San Pablo como tal, sino también desde la adopción de la figura de San Pablo Apóstol como patrono de nuestro pueblo. Con lo cual, hace 199 años que la figura del Apóstol San Pablo viene acompañándonos, viene guiando a la comunidad de Salto en su devenir histórico. Haciendo una breve puesta en contexto, fíjense que distinta queda Salto sin dudas y que distinto queda nuestro país en 1825, no teníamos Constitución, no teníamos Gobierno Central, había 14 provincias y bueno, y cuántas diferencias más podríamos enumerar, estaríamos horas y horas. Y desde 1825 el Apóstol San Pablo viene guiando, viene acompañando, viene siendo parte del día a día del pueblo de Salto. Así que indudablemente que esta es una fecha que trasciende, como siempre lo decimos, la celebración litúrgica, la celebración religiosa, por supuesto, que para quienes profesamos la fe católica es la fiesta de la conversión de San Pablo, pero también para quienes profesan otros credos o para quienes no tienen creencias religiosas, es lisa y llanamente el Día del Pueblo. Y en esa conjunción, en esa comunión, entendemos también que es una fecha que le pertenece a todo el pueblo de Salto. Por eso nos alegra mucho encontrarnos hoy aquí, nos alegra mucho las celebraciones religiosas que van a tener lugar esta noche, las celebraciones populares, culturales, deportivas que están teniendo lugar desde hace algunos días y que van a continuar mañana viernes con espectáculos artísticos, el día sábado aquí en Plaza San Martín con la celebración de la fiesta del gaucho saltense, que también es una fiesta muy nuestra y que está ligada a las tradiciones de nuestro pueblo. Así que son fechas para encontrarnos, para celebrar, para reflexionar, para seguir esa cultura del encuentro que dice el Papa Francisco permanentemente. Dicho esto, quisiera hacer una pequeña reflexión y breve, pero que entiendo que es pertinente y es útil hacerla en el día de hoy. Pablo de Tarso, o San Pablo, fue un hombre que había sido educado en la fe judía, que tuvo una revelación muy importante, que ahí conoció a Cristo y que ahí fue su conversión al cristianismo, y que a partir de ahí llevó a cabo una tarea de evangelización, una tarea de recorrida por el mundo conocido en aquel momento, que a pesar de estar formado en el judaísmo y de habitar un pueblo que estaba en aquel momento sojuzgado por el imperio romano, tendió lazos y tendió puentes de forma permanente con otros pueblos, con pueblos que tenían otra cultura, con pueblos que profesaban otra fe, tratando de revelarles la verdad que él había conocido al adoptar la religión cristiana. Entonces, ¿por qué no los saltenses de hoy, los argentinos de hoy, podemos utilizar esta fecha para reflexionar, para pensar, y ver cómo hace dos mil años se podía entender puentes en pueblos que eran tan diferentes, que eran tan disímiles, y preguntarnos por qué hoy parece tan difícil esta noble tarea de tender puentes, de entendernos entre nosotros? Vivimos tiempos donde parece que la polarización ha llegado para quedarse, donde parece que al otro, al que piensa diferente, hay que acallarlo, hay que eliminarlo, no puede emitir una opinión, su opinión es inválida, vivimos tiempos incluso hasta donde se niega la historia, hasta donde se niegan las zonas más oscuras que vivió nuestro país, entonces esta fecha tiene que servir para hacernos un llamado a la reflexión. Tenemos que entender que una comunidad, que es lo que somos, aquí en el pueblo de Salto, no se construye dejando de lado algunos sectores, se construye justamente con la armonía, con la conjunción de los sectores del trabajo, de los sectores de la producción, que tanto siempre nos enorgullecen a los altenses, las fuentes de trabajo en las que Salto tiene, la fuerza productiva que Salto tiene en el país, la enorme apuesta que está haciendo este distrito en los últimos años en el acceso a la educación superior, pública y de calidad, no sólo porque la educación es un derecho que está consagrado en nuestra Constitución Nacional, sino porque también todos sabemos, y nadie puede no saberlo, que el conocimiento hoy en día es el factor productivo más importante para el presente y el futuro. Entonces, esta jornada, esta nueva celebración de San Pablo puede ser tomada, entiendo yo, como un llamado a la reflexión, a la unidad, un llamado a tratar de dejar esos sentimientos de polarización que no sirven para nada, que no han construido nada, ni en la historia de nuestro país, ni en la historia de otros pueblos, y que lamentablemente, si continúan, lo único que van a hacer, van a llevar a un colapso generalizado, que no va a ser bueno para nadie. Por eso, para cerrar esta breve reflexión, desearle a todos nuestros vecinos y vecinas un feliz día del Santo Patrono, y pedirle también a San Pablo Apóstol, que interceda ante Dios Nuestro Señor, para que este bendito pueblo argentino y este pueblo de Salto puedan vivir horas mejores, horas que incluyan a todos sus ciudadanos, y horas que nos inviten a soñar con un verdadero pueblo unido, en paz y en prosperidad. Muchas gracias.